La coincidencia de fechas hizo que varios equipos foráneos no acudieran a la cita palmera. Por ello el camino quedaba despejado para los pilotos locales, siendo los favoritos sobre el papel Sergio Febles en barquetas por el potencial de su osella PA20 y Francisco Acosta, Chicho con su Porsche en turismo. Sin embargo, en la manga de entrenos podíamos ver que las cosas no serían tan fáciles para ambos. Aún siendo una subida para tomar contacto, ya el herreño Sergio dejaba 6 segundos frente a Pedro Pérez y Aníbal de Luis, que prácticamente calcaban el crono. Mientras en turismos, Chicho Acosta llegaba líder a Barlovento, pero con un manguito de agua reventado y la lógica preocupación por el montante de la avería aún desconocida. Con la primera oficial llega la hora de la verdad y es Pedro Pérez quien sigue mandando en barquetas, un segundo por delante de Aníbal de Luis, mientras Sergio Febles no halla las verdaderas evoluciones de su osella y vuelve a dejar 4 segundos. En turismos, tal como se preveía, Aitor Morales, con su potente BMW, adelanta a Chicho Acosta, que no sube bien con el Porsche. Además, cediendo también frente a Juan Carlos Santana con Mitsubishi Evo 5, que a pesar de problemas de pérdida de agua, se mantiene en la misma trayectoria que ha mostrado esta temporada. Y Julián González, el piloto de Barlovento en su reaparición, se mostró implacable ante los suyos. Sin embargo, aún faltaba por escribir la segunda manga oficial y la reacción del herreño Sergio Febles y de Chicho Acosta no se hizo esperar, con fortuna desigual para ambos, pues mientras el del Porsche tomaba la delantera en ese sprint final, el de la osella PA20 también se la jugaba en el postrero intento, y lo intentaba logrando hasta 200 metros antes de la meta cuando le cede un palier, pudiendo pasar la línea de llegada por inercia, mejorando su propio registro anterior y quedando a solo 141 milésimas del crono de Pedro Pérez, cuyo esfuerzo y un poquito de suerte le era recompensado con la segunda victoria de esta temporada, todo lo contrario que Sergio, quien tenía aquí la gran oportunidad para firmar su primer triunfo personal. Situación paralela en turismo, por cuanto Aitor Morales acariciaba también su primera victoria absoluta, negada ante esa reacción final de Chicho Acosta, que de este modo sigue aumentando ventaja en su objetivo de conquistar el título local palmero. A pesar de los problemas de pérdida de agua, Juan Carlos Santana se rehizo en la última ascensión para mejorar el crono frente a Morales, aunque prevalecía por 246 milésimas el registro de Aitor en la primera oficial. El piloto del Mitsubishi dejando constancia una vez más de la rápida adaptación y la proyección en su corta carrera deportiva. Julián González con Citroën Zara VTS cerraba la manga final, dejándose 7 segundos en relación a su crono anterior, por fallos de gasolina, aunque no afectó de forma directa, ya que su principal rival, el también palmero de Barlovento y favorito en promoción Carlos Martín, con onda índegra Type R, mejoró su registro, aunque insuficiente para la supremacía local. Excelente actuación una vez más del piloto de promoción, que deja muy a su favor este certamen palmero. Como premio a sus excelentes notas, David Perdomo recibía el beneplácito de su padre para llevar el potente Ford Sierra Cosworth, con excelente actuación y las miras primeramente puestas en mejorar el crono del año pasado, donde debutó en asfalto también con el mismo vehículo, superándose en más de 10 segundos y alzándose hasta la sexta plaza de la general, robando además la posición Antonio Acosta con Renault Clio R3, que comenzaba con un buen crono, pero luego la endiablada rapidez con que se toma este tramo le llevó a un par de sustos, que aconsejaron a la prudencia, aunque de paso sorteaba bien la situación para adelantarse por solo 89 milésimas a Pedro Concepción, muy a gusto en este rápido terreno con el Renault Clio V6, aunque no exento de algunas dificultades. Ayose Pérez continúa mejorando su Peugeot 106, al que cada vez se le ve más equilibrado, por esa mejor puesta a punto que está logrando en cada carrera, y la novena plaza lo ha puesto en evidencia, a pesar de que fueron muchos los que esperaban un mejor rendimiento. El herreño Moisés Quintero dejó claro su debut con el nuevo Seat León Supercopa recién adquirido en Península, y apenas tuvo ocasión de rodar con él, por lo que sus cronos mejoraban bastante en cada manga, ganando posiciones, primero frente a Antonio Félix Pérez, que sigue progresando con su For Sierra Cosworth, luego sobre Alberto Adrián, autor de otra espectacular carrera con Saxo VTS, aunque bien es cierto que un tanto alejado de Julián González, y ya en última instancia, el herreño desbancaba por 388 milésimas a Moisés Rodríguez, que reaparecía en esta rampa con el Cosworth. El vigente campeón de promoción, Cristo Manuel Negrín, con Citroën Saxo VTS, también reaparecía esta temporada con motivo de esta subida, a pesar de los distintos rectificados que la vía va sufriendo en cada edición. Mientras en Grupo N, nueva victoria para Sergio Acosta, que con el Peugeot 106 fue el rey de la categoría, conjuntamente con el Ford Fiesta ST de Daniel Pérez, que por mucho que lo intentó rebajando sus tiempos, veía en la tabla como Sergio hacía lo propio. Tomás Felipe, con Opel Cadet, a pesar de problemas de neumáticos y embragues en la última manga, desnivelaba la balanza frente a Francisco Francisco, que en su reaparición se dejaba a tiempo, inclinándose en la victoria a favor del Palmero, por problemas con la bomba de gasolina del tinerfeño de Honda, que no le permitieron subir en la última manga. Buen nivel para Yael Hernández con el Volkswagen Lupo de Carlos Acosta, realizando una carrera tranquila pero muy efectiva, dejándose ver ya desde los entrenos sorprendiendo a Héctor Padrón, que a pesar de la rapidez en el Hyundai Gets, sí le dejó huella su salida en el Rally Senderos de la Palma. Carrera milimétrica de Manuel Rodríguez con Mitsubishi Evo 6, calcando prácticamente sus tiempos, aunque de más a menos, por unos neumáticos que lo iban dando todo. El veterano herreño Antonio Rodríguez se mantuvo siempre a la estela con su Renault 5 GT Turbo, problemas de alternador para el tinerfeño Texenen Rodríguez, espectacular con el BMW, no pudiendo alcanzar la primera oficial por escasos metros, debido a una avería en el Delco, y pinchazo para Aníbal Díaz, que cerraba la clasificación con su Volkswagen Golf. En definitiva, una carrera entretenida a pesar de las sensibles ausencias en la lista de inscritos, restando presencia de aficionados, y un buen hacer por parte de la escudería La Palma Isla Bonita, la cual dirige Juan José Santana. Y después de toda esta variedad de imágenes que hemos puesto, seguimos con imágenes, todavía nos faltan el Carl Cross y los Quads de Andorinias, y lo que es el Rally Telde, vamos a unos consejos publicitarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!